Quiero contarles dos cosas en este video. Primero, por qué es importante este programa. Y segundo, qué me he encontrado en el mismo. Es importante porque nosotros vamos a lograr impulsar la economía de nuestro país gracias a la tecnología, que es lo que hoy por hoy viene moviendo el mundo. Me he encontrado en el punto número dos con una experiencia muy interesante, con un grupo de gente que no tiene que ver directamente con esta área y que probablemente al finalizar estos cursos va a lograr aportar a sus áreas específicas impulsando y mejorando los procesos utilizando la tecnología. Es un placer. Espero se inscriban a los cursos de Misiotic y sobre todo que aprendan a programar.